Asli, dile a Miriam que venga al salón. Enseguida, señor Levent. Miriam, oye, despierta. Miriam. Asli, ¿qué sucedió? El señor Levent espera abajo. Anda. Está bien, enseguida voy. Señor Levent, ¿me mandó a llamar? No sé qué decirle, pero... Por favor, escúcheme una vez más. Permita que le explique. Mire, lo último que quisiera es decepcionarlo o molestarlo de alguna manera. No lo hice por voluntad propia. Por favor, perdóneme, señor Levent. Miriam. Yo... Sé que actué muy mal en ese momento tan difícil. Pero... No me puse a pensar en tu punto de vista. Discúlpame. Lo que hayas hecho, lo hiciste por amor. Para proteger a Homer. Sé que lo amas tanto... Que hasta te arriesgas en ser una mentirosa... Ante todos para que no los separen. Señor Levent, ¿usted lo entiende? ¿No está molesto conmigo? No, no lo estoy. No puedo estar enojado contigo, aunque quiera hacerlo. Miriam... Ya tomé una decisión. Y ahora mi familia también la va a escuchar. Yo... No puedo vivir sin Miriam y sin Homer. No quiero vivir sin ti y sin Homer. Prepárate. Nos iremos lejos de este lugar, en donde no nos encuentre. Señor Levent, ¿usted lo dice de verdad? Es cierto. Lo es. Siento haberte lastimado. Me disculpo. Pero ahora no permitiré que nadie arruine nuestra felicidad. Espero aceptes mi disculpa. Pero... ¿Y la señora Nurgul? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a separar a Homer de ella? ¿Cómo te vas a distanciar de Homer, Miriam? Vamos, prepárate. Quiero que empecemos ahora un nuevo capítulo juntos. Solos tú, yo y Homer. ¿Cómo te vas a decir despiste? Ăngel. Gracias por ver el video.